Partes de un volcán en inglés Partes de un volcán en inglés Cámara magmática Magmatic chamber Chimenea Crater Crater Cono volcánico Volcánic cone Magma y lava Magma and lava Caída de piroclásticos Pyroclastic fall Flujos de lava Lava flows Lava flows Me preparo para gritar al borde de la verdad como el volcán se prepara para la erupción I prepare to shout on the verge of truth as the volcano prepares to erupt I prepare to shout on the verge of truth as the volcano prepares to erupt No No е Gracias.